¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo la canción El Hijo de las Malvas. Esta canción está compuesta de los dientes de acordes Sol menor, Mi bemol mayor, Do menor y Sol finido mayor. A continuación, la explicación. Bueno amigos, esta canción va a empezar acá, miren. Miren, empezamos acá. Miren, empezamos acá. Miren, empezamos acá. Una vez más todo. Miren, los acordes, vamos a empezar en Sol menor. De una y emol. Pasamos. Bueno, esa segunda melodía también vamos a ocuparla en el canto que es... Sol del Hijo de las Malvas. Repetimos. Repetimos. Y eso sería todo mis amigos.